Según informó el director regional del Instituto Nacional de Aprendizaje en la zona sur, Jorge Fallas, se está gestionando una inversión de unos 5 mil millones de colones para remodelar las instalaciones en Villaligia de Pérez Celedón. Ya se tienen los diseños y se esperaría que a inicios de este año salga concurso el proyecto y antes de que finalice este 2023 comiencen las obras. La idea es que los trabajos se lleven a cabo antes del 2025. Estamos haciendo los ajustes y tomando decisiones también porque aquí no solamente la infraestructura que tengamos tiene que responder al presente y no al futuro y justamente por eso es que estamos en esta discusión de a dónde vamos, qué debe tener a nivel región, qué debemos tener en el centro de formación de Pérez Celedón, qué podemos tener en Río Claro, en Golfito, qué podemos tener en Cotobrus, qué podemos tener en Osa para poder hacer un cierre y tener una visión regional con INAH por tanto al desarrollo del capital humano. Hay una parte que va a ser demolida, otra va a ser reestructurada, pero la idea es dejar un centro de formación funcional a las necesidades del cantón y la región. ¿Para cuándo estaría ya ese? Eso tiene que estar según nuestros cálculos para el 2025 a más tardar, ojalá que esté antes. ¿Y cuándo se empezaría? ¿Cuándo ya se definiría el proyecto? Como te digo, obviamente es una contratación administrativa, estamos en diseños. Mi esperanza y la esperanza de todos los peseteños y la gente de La Brunca es que ojalá podamos empezar construcción en el segundo semestre de 2023. Con estas obras que se esperan concretar, la idea es completar las carreras en estas sedes sin necesidad de trasladar estudiantes a San José. Son alrededor de 4.000, 5.000 millones y son diferentes áreas técnicas. Por ejemplo, vamos a tener desarrollado toda la parte de tecnologías, de comunicación, industria gráfica, refrigeración, la parte de metalmecánica, electricidad. Vamos a tener también, obviamente fortaleciendo todo lo que es el tema de turismo, de idiomas y de comercio y servicios. Esa va a haber una mecánica de vehículos, por ejemplo, también. Ahí la idea es responder algunas necesidades que tenemos mapeadas y que con la actual infraestructura no hemos podido atender, ¿verdad? Pero entonces fortalecer un poco algunas sedes que sabemos que son de gran demanda, que van a avanzar dentro de la región y otras nuevas que ahí van a ver las sorpresas de una vez que tengamos los estudios de necesidad ya claramente definidos. Un gran beneficio para la población el poder reforzar especialidades que ya tenemos. La intención es poder brindar a los estudiantes talleres más completos en donde no tengan que desplazarse a la área metropolitana para completar su formación de estudio, que la lleven acá completo y que el producto se nos quede en la zona, en este caso la formación y la capacitación que ellos reciben, que puedan desarrollar acá, que las empresas cuenten con ese recurso humano técnico completamente formado. En el caso, cuando vamos programas acá en el centro San Isidro, hay programas que requieren de una especialización. Entonces, los talleres especializados los tenemos en San José. La intención con esta remodelación que tenemos acá en el campus es poder ya complementar toda la formación o toda la carrera, por así decirlo, para que el muchacho salga como técnico especializado en un área y pueda incorporarse de una forma más completa y más expedita en la empresa y se nos quede lo más importante en la región bronca. Con esos diferentes proyectos, carreras técnicas serán beneficiadas. Técnico en mantenimiento industrial, lo que vamos a reforzar aquí es la parte de industria alimentaria, panadería, vamos a trabajar también lo que es la incursión de la nueva especialidad de aire acondicionado, vamos a reforzar áreas como lo que es telemática, telecomunicaciones, lo que es un programa Cisco. Entonces, todas estas áreas tenemos estructuras físicas un poquito ajustadas. Con esta remodelación vamos a poder dotar de más músculo en cuanto a equipamiento para que ellos puedan aprender de acuerdo a la oferta curricular. Este 2023 sería importante para comenzar el proyecto. Gracias por ver el video.